A estas alturas, todos sabemos qué es un identificador o handle de las redes sociales. Digamos lo que va después del arroba en tu cuenta o tu perfil de Instagram o TikTok. Bueno, pues por si no has escuchado por ahí, recientemente YouTube lanzó oficialmente el equivalente, los famosos identificadores o handles en los canales de YouTube. Esto no es exclusivo de canales con cierta popularidad, ni están limitados artistas con un canal oficial. Todos los creadores de YouTube o administradores de un canal podrán personalizar su identificador y así hacer más fácil las búsquedas. Si no asignaste tu identificador antes de noviembre del año pasado, quiere decir que YouTube te asignó uno automáticamente. Pero no te preocupes, podrás cambiar ese identificador autogenerado y darle tu toque personal. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate en este programa y te digo cómo. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente, bien informado. Los identificadores de YouTube son una nueva forma para que las personas encuentren a los creadores y se conecten con ellos. A diferencia de los nombres de canales, los identificadores son únicos para cada creador o canal. Con esto es más fácil establecer una presencia diferenciada en YouTube. El nuevo identificador va a ser parte de la URL de tu canal. En la mayoría de los casos, las URLs personalizadas se van a convertir en los identificadores. Puedes usar el identificador para dirigir a las personas a tu canal cuando no estén en YouTube. Por ejemplo, en el caso de este canal, el identificador es arroba mi disquera y la URL del canal es youtube.com diagonal arroba mi disquera. De cualquier manera, las URLs que teníamos antes van a seguir funcionando. Puedes usar tu identificador de YouTube para etiquetarte en los shorts, en comentarios y también, claro, permitir que otros te etiqueten en esos contextos, inclusive en tus videos. También esto te va a permitir que la gente te encuentre más fácil dentro de YouTube. A fines del 2022, cuando comenzaron a lanzarse los identificadores, fueron implementándose por países y por grupos de usuarios. Pero a estas alturas ya deben estar totalmente listos para todos. Así es que podrás verlos aparecer en algunos de estos lugares dentro de YouTube. Pestaña de shorts, resultados de búsquedas, comentarios y menciones y más. Además, YouTube comenzó a mostrar los identificadores junto al nombre del canal en ciertos espacios, como en el canal de usuario. Como te decía antes, si no elegiste tu identificador, YouTube te asignó uno automáticamente, el cual vas a poder cambiar para que refleje tu nombre artístico o lo más cercano posible. Simplemente deberás ir a YouTube Studio e ir al panel vertical izquierdo en la sección de personalización y luego vas a ir a la pestaña de información básica, donde verás en primer lugar el nombre de tu canal y en segundo lugar vas a ver el identificador. Y ahí es donde podrás cambiarlo. Debes crear un identificador único que podría llevar letras o incluso números. A muchos artistas les ha causado mucha frustración que no han podido asignar el identificador que quieren. Y es que en YouTube un identificador podría no estar disponible por varias razones. En la mayoría de los casos se debe a que otro canal ya lo seleccionó o porque no cumpla con los requerimientos o alineamientos de YouTube, como por ejemplo el uso de palabras obscenas u ofensivas o que denoten violencia o algún tipo de discriminación. Lo que yo recomiendo a los artistas que por algún motivo no pueden usar su nombre artístico, porque ya está tomado generalmente, es que agreguen alguna palabra complementaria, incluso para enfatizar que se trata de un canal de un artista musical. Por ejemplo, si te llamas por decir Javier Zapata y el canal con ese nombre ya existe, podrías ponerte Javier Zapata Música o Music. Otra opción es usar el mismo handle o identificador que ya tengas en Instagram si este fuera también distinto a tu nombre artístico. Así por lo menos vas a tener esos dos iguales. O incluso también como tu cuenta de TikTok. Pero recuerda que debes asignar un identificador en YouTube, porque si no, quedarás con el que se te asigne automáticamente, que no son siempre lo más adecuado, porque suelen llevar unos números aleatorios ahí que pues nada tendrán que ver contigo. Si tienes más dudas sobre el manejo de tu identificador en el canal de YouTube, te dejo en la descripción el enlace a la página de soporte de YouTube donde está esa información completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!